Tiene la palabra la diputada Pitiot. Gracias, señor Presidente. Nadie desconoce la riqueza de la Argentina en recursos naturales, en particular la gran importancia que tiene esta superficie en la República Argentina, que es materia de este proyecto de ley que como bien explicaba la miembro informante, tiene media sanción en la Cámara de Senadores y que fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Senadores. Ahora también tenemos que entender, y nosotros lo dejamos desde nuestro bloque Frente Renovador planteado en las comisiones, porque cuando se quiso tratar y dictaminar no había pasado ni siquiera por asesores, que estábamos hablando no solo de una superficie y un área de muchísima importancia, sino que también entendíamos que tenía que tener un relevamiento de documentación necesaria. Si bien el diputado David y yo en este sentido comparto que nosotros no vamos a cambiar ni la cuestión que ya fue decidida por una ley provincial en la provincia de Corrientes. Es decir, nosotros lo que estamos haciendo en la Cámara, en el Congreso es aceptar la sesión que ya hizo la provincia de Corrientes, y lo hizo por una ley, y lo hizo por un procedimiento que la Constitución de Corrientes así lo determina. Con lo cual nosotros no estamos en condiciones, ni nos corresponde determinar si eso se hizo o no de acuerdo a... O sea, eso lo decidirá la justicia, si fue constitucional o no. Ahora sí debemos poner una atención especial y muchos, muchos habitantes de la provincia de Corrientes y algunas organizaciones y fundaciones de la provincia nos alertaron, y es por eso que nosotros lo quisimos estudiar más profundamente, acerca de algunos riesgos vinculados con la posible existencia de pueblos originarios o de comunidades indígenas, y por eso nosotros entendemos que porque así lo marca nuestra Constitución Nacional en el artículo 75, inciso 17, es nuestra obligación del Congreso de la Nación garantizar estos derechos de las comunidades. Y puntualmente en este inciso habla de reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Y todas nuestras leyes, todas nuestras leyes, las que pasen por este Congreso tienen que hacer honor a este inciso. Por eso nosotros lo que planteábamos y lo volvemos a insistir ahora en este recinto, es la incorporación de dos artículos que tienen la misma redacción que en el momento que cuando pasó por esta Cámara la creación del parque Aconquija, que es la de mencionar justamente hacer una reserva. Yo puedo ahora leer los dos artículos o lo hago en particular cuando querramos incorporar, que son dos artículos aparte de lo que viene en la numeración del proyecto de ley del Senado. Que justamente lo que tiene en consideración es hacer pasible de desafectación en caso de que cuando se hiciera un relevamiento por parte de... Diputada, léalos ahora. Bien. Y si el miembro informante va a aceptar modificaciones en particular, así podemos tratarlo en general y en particular. Perfecto, perfecto. El nuevo artículo 7 sería, será pasible de desafectación de los alcances de la presente ley a aquella superficie de territorio que a instancias del relevamiento técnico, jurídico y catastral que oportunamente se efectuare de conformidad con los términos de la Ley Nacional de Comunidades Indígenas número 2660 y sus prórrogas, resultare atribuible a dichos grupos de personas de modo de garantizarles la estricta sugestión a las prescripciones de la misma. Y un último artículo 8, que diría, encomiéndase a la Administración de Parques Nacionales brindar la asistencia que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, INAI, estime necesaria en torno a las tramitaciones pertinentes para la posesión y propiedad comunitaria de las tierras originalmente ocupadas por las comunidades indígenas que resulten registradas en el relevamiento citado en el artículo precedente. Quiero terminar diciendo que independientemente de nuestra observación o de nuestro pedido de incorporación, nosotros hemos tenido la mayor recepción por parte del Instituto de Parques Nacionales, de todas sus autoridades, en especial de Emiliano Escurra, que nos ha facilitado absolutamente toda la documentación que nosotros le solicitamos, porque, vuelvo a insistir, nosotros teníamos alguna cuestión que tenía que ver con la precisión y con la certeza que para nosotros tenía que tener esta ley, y la verdad que hemos tenido una absoluta receptividad y predisposición por parte del organismo nacional. Así que se lo agradecemos. Gracias. Gracias, señora diputada.